que nos habla también sobre otras situaciones que se viven en la localidad y te escuchamos a ver, buenas tardes. Así es, Gabriela, se trata de un anuncio que da la autoridad estatal después de llevar a cabo un juicio abreviado en contra de un sujeto que fue acusado de cometer el asesinato de un hombre de la tercera edad. Esto ocurrió cuando el señalado llamó a la víctima para llevarla a su casa, lo invitó a su hogar y posteriormente lo asesinó por medio de estrangulamiento. El señalado, identificado como Oscar Eugenio F.B., pues huyó de la ciudad o huyó del área en donde era conocido el 19 de abril del año 2020 cuando era buscado o cuando cometió el homicidio. Posteriormente se pone al descubierto el asesinato en el cruce de las calles Azucenas, Poniente y Gabino Barreda de la colonia Bellavista en donde se inició una indagatoria por lo que este sujeto que observamos en pantalla fue detenido de manera posterior el 10 de febrero del año 2021 cuando protagonizaba una pelea en la vía pública. Él fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que tenían ya conocimiento por medio de la plataforma Juárez de que era buscado por la autoridad estatal por el delito de homicidio y fue consignado ante el Ministerio Público. Tras dar seguimiento a este caso, el señalado fue llevado a un juicio abreviado en donde reconoció su responsabilidad en el crimen y fue sentenciado a 16 años y 8 meses de cárcel. Sin embargo, no se dio a conocer cuál fue la razón del homicidio. Este sujeto invitó a la víctima a su vivienda y posteriormente la asesinó por medio de estrangulamiento. No trascendió cuál fue la causa, pero al reconocer su culpa recibió una condena menor a la que podría alcanzar en un juicio oral por lo que finalmente este sujeto de aspecto joven permanecerá ese tiempo tras las rejas por haber matado a un adulto mayor. Y aquí está. Terrible porque nos enteramos poco de lo que pasa y yo siempre lo señalo aquí. El tener información es también tener el poder. En ocasiones es por cuestiones de seguridad, porque con buena fe ventilamos detalles de los que alguien de forma maligna saca provecho. Pero no lo sabremos porque la autoridad sigue con esta secrecía, cubriendo los rostros, cubriendo los apellidos, cubriendo las historias y luego se quedan más dudas en esta comunidad. Gracias por tu reporte, gracias por los datos. Gracias a ti. Gracias.